Y ahora vamos al tema de hoy, los problemas que enfrenta en este momento la caficultura, el principal rubro de la economía de exportación agrícola del país y la agenda de soluciones que están planteando los productores y las discrepancias que tienen ahora con el gobierno. Nos acompañan Julio Solorzano, productor, Álvaro Reyes, también productor, ambos miembros de la Alianza Nacional de Caficultores de Nicaragua. Buenas noches Julio, Álvaro, gracias por acompañarnos. Empecemos por entender quiénes integran esta alianza, a quién representan ustedes, representan a los grandes productores, a los pequeños, a los exportadores, Álvaro. Muchas gracias Carlos Fernando por habernos invitado. En primer lugar, desde la alianza nosotros rechazamos esta calificación de pequeño y gran productor, porque a la hora de que los precios están bajos, le pagan ese precio a cualquiera, independientemente del tamaño de su propiedad. Y cuando viene la roya, la roya ataca el cafetal, no el cafetal grande o el cafetal pequeño. De modo que eso de pequeño, grande o mediano, no lo concebimos nosotros en la alianza. ¿Pero quiénes integran esta alianza? La alianza la integran actualmente cinco asociaciones, una central de cooperativas y cinco cooperativas. ¿Verdad? Somos once miembros. Actualmente, sin embargo, tenemos ya solicitudes de cooperativas de San Juan del Río Coco, de Palacabuina y de Pueblo Nuevo. Ustedes dijeron hace unos días que más de 60 mil cortadores o trabajadores podrían quedar sin trabajo entre noviembre y febrero por el impacto que está teniendo la roya en la reducción de la cosecha. ¿En qué zonas o municipios hay más afectación? ¿Qué medidas se pueden adoptar para evitar que esto se convierta en un grave problema social, Julio? Bueno, es un problema nacional porque el problema de la roya se da básicamente en todo el territorio nacional, en las zonas cafetaleras, pero también es regional en los países centroamericanos. Y no distingue, como decía Álvaro, hay productores que han hecho un esfuerzo por tratar de controlar la roya. Eso significa más inversión en finca. Sin embargo, la presión que existe de otros vecinos que tal vez tienen dificultades por falta de financiamiento está obligando a muchos cafetaleros que están tratando de controlarla, de hacer más controles y eso incrementa los costos. Por eso tiene que ser un esfuerzo nacional, porque es como una pandemia, pues cuando no basta con atacar el problema con una o dos personas cuando el resto del vecindario está teniendo problemas con el dengue, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista social, ¿qué pasa con esos 60.000 cortadores? ¿Qué alternativas tienen desde el punto de vista de trabajo? Bueno, mira, nosotros dijimos lo de los 60.000 que puede ser más y te voy a decir por qué. 60.000 corresponde más o menos a un 37% de la afectación que ya reconoció la OIC en los cafetales de Nicaragua de Roya. Eso significa por lo menos un 30 o 37% menos de producción. Eso significa un 30 o 37% menos de necesidad de mano de obra para el corte. Son 300.000 trabajadores. Si sacamos, estamos hablando más o menos de 60.000. Pero ya Costa Rica dijo que de los 90.000 que ellos ocupan, solamente van a ocupar 75.000. ¿Esos 90.000 es mano de obra que proviene de Nicaragua? Esos 90.000 es la mano de obra que los ticos tienen para cortar su café. Y ya dijeron que solo van a ocupar 75.000. De modo que esos 15.000, que asumimos que es mano de obra nicaragüense porque los ticos no cortan café, vienen para acá o no se van. Entonces vamos a tener una presión en la montaña de entre 60 y 75.000 trabajadores que no van a tener a dónde ir a trabajar. Tienen capacidad de absorberlos en la economía agrícola, campesina, tradicional. Esa gente se va a dedicar a qué? A producir ganos básicos, pueden buscar otro tipo de cosecha. Es decir, el MACFOR, ante este planteamiento que han hecho ustedes, ¿hay alguna medida de emergencia, alguna visión de parte del gobierno? ¿Han comunicado algo? Bueno, en las zonas cafetaleras tradicionalmente muchos cultivos no se dan, exceptuando la siembra de apante, que requiere de ciertos momentos para cosecharla. Así que las opciones para muchos productores y trabajadores es precisamente limitada. Lastimosamente, pero el impacto de esta crisis fitosanitaria se acompaña con una reducción sustancial de los precios internacionales del café que va a agravar más la situación. Y en ese contexto el gobierno ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que tiene un título muy ambicioso y mucho incentivo que dice Ley de Desarrollo y Transformación de la Caficultura, pero que establecería un impuesto que oscilaría entre 1, 2, hasta 5 dólares por quintal exportado de acuerdo al precio internacional para financiar ese fondo. Ustedes se han opuesto a ese impuesto. ¿Se oponen por principio o por el momento que vive la caficultura hoy? Por el momento. Y quiero explicarte algo. Nosotros estamos de acuerdo con los objetivos de la ley. El problema es que la ley queda mínima para cumplir con los objetivos que se propone. Y si vos lees bien la ley, nosotros la hemos estudiado, nos impone a nosotros una contribución que es un impuesto en el peor momento que lo pueden poner. Porque los precios están en el mercado internacional hoy a 105 dólares, posición diciembre, y ahí le tenés que restar más o menos 20 dólares para saber lo que refiere efectivamente el cafetalero. Y los costos que con la comisión técnica del gobierno llegamos a un acuerdo, llegamos al acuerdo de 162 dólares. Entonces, imponernos a nosotros una contribución de lo que sea, mientras estamos perdiendo 50, 55, 60 dólares por quintal, nos parece totalmente fuera de lugar. Hablemos de ese fondo del café al que se refieren ustedes, que fue establecido en 1979 por la Junta de Gobierno, que estableció un impuesto a la exportación del café precisamente para compensar, para suplir los problemas nacionales en este tipo de circunstancias. O sea, ustedes le están diciendo al gobierno que incorpore, que le devuelva a los cafetaleros o que le devuelva a la producción más de 30 millones de dólares, que al menos han sido admitidos oficialmente que se crearon en ese fondo. Sin embargo, según la información que yo he podido ver que se ha procesado, ese fondo podría ser mayor. Tal vez hay que aclarar, Carlos, que en la Gaceta número 16 del 22 de septiembre se creó un impuesto especial a través del decreto 84. ¿1979? 1979. Un decreto número 84 que era un impuesto, que es lo que tú te refieres. Pero aparte del impuesto, se creó a través del decreto número 85, una contribución a un fondo de café, que eso era un dinero para precisamente usarlo en momentos de dificultad o de crisis como la que estábamos teniendo fitosanitaria o para apoyar a la caficultura en momentos de bajos precios internacionales. Ese fondo, que es un compromiso, una obligación del Estado, se puso en práctica en algún momento. Es decir, en algún momento ese gobierno o los gobiernos sucesivos le dijeron a los cafetaleros aquí está esta plata de este fondo, la vamos a destinar o la vamos a usar para tal propósito. Todavía no sabemos los cafetaleros dónde está el fondo. El comandante Daniel Ortega, en el 2008, el 15 de febrero, en la Casa de los Pueblos, admitió y en palabras de él dijo que los gobiernos anteriores habían robado a los caficultores 30 millones de dólares y que su gobierno los iba a honrar. Nosotros creemos en la palabra de él. Esperamos que se honren esos 30 millones y eso sería un capital semilla. Estamos dispuestos a seguir aportando también, siempre y cuando tengamos las condiciones económicas para hacerlo. Literalmente dijo en ese momento el presidente Ortega, y esto proviene de una transcripción oficial, nosotros tenemos una deuda moral con los cafetaleros que aportaron ese 2% y no vamos a cometer ese robo. Dijo que además había firmado en diversos momentos compromisos de campaña electoral con los cafetaleros y que su gobierno honraría esa deuda con los cafetaleros. Esa reunión, eso fue en el 2008, estamos ahora en el 2013. Bueno, ¿qué pasó entre el 2008 y este momento? Habría que preguntarle al gobierno. Desde la perspectiva nuestra, no sabemos a dónde está esa plata. Y cuando nosotros dijimos que ese podía ser un capital semilla como aporte de los cafetaleros, pues nos han dicho que no está en ningún lado esa plata. O sea, ¿quiere decir que Ortega dijo algo que no puede cumplir o lo mal informaron o quién sabe qué pasó después? Yo más bien diría que la plata se sabe dónde está porque fue creado vía ley, ese dinero entró a la arca del Estado, independientemente que los recursos se mezclan en el presupuesto de la República, pero hay una obligación contable con los cafetaleros y es precisamente lo que hemos venido reclamando en momentos de crisis, que se haga uso de este mecanismo que se capitalizó en toda la década de los 80 para atender las necesidades de la caficultura. Ahora que estamos hablando de un plan nacional de transformación de la caficultura, obviamente estamos hablando de la necesidad de recursos sustantivos para apoyar esa transformación. Y parte de esos recursos son esas aportaciones que ya han hecho los cafetaleros, pero también es importante y si analizas la ley no ves el aporte del gobierno en esto. Si van a emitir unos bonos por 10 millones de dólares que van a ser pagados y respaldados por las contribuciones futuras que estarían haciendo los cafetaleros, pero no hay aportación del gobierno. El planteamiento de ustedes es que se decrete una especie de tregua en la eventual aplicación de esa ley el próximo año, que se utilice ese fondo como capital semilla y que en dependencia de la situación de precios de los años subsiguientes se ponga en práctica. Un poco más global, Carlos Fernando, el planteamiento de nosotros es que nos sentemos, gobierno y productores, a hacer un verdadero plan nacional consensuado, que no cuesta 153 millones como aparece en los documentos. Con 153 millones no modernizas 180 mil manzanas de café. Hay declaraciones de representantes del gobierno que dicen que esta ley está siendo consensuada. De hecho, esa es la palabra más repetida en el discurso oficial. Se incorporó incluso en un artículo de la ley de cámaras la obligación del gobierno, a través de todas sus instancias, de dialogar con el sector privado para consensuar las leyes. Por eso yo les preguntaba a ustedes al inicio, ¿ustedes la alianza representa a un sector de los cafetaleros? ¿Acaso hay otros cafetaleros que están negociando con el gobierno y le habrán dado el visto bueno a esta ley? Bueno, habría que preguntarle eso al gobierno. Desde el punto de vista de la alianza, estamos en el proceso de consensuarla. No se ha terminado, ¿verdad? Esperamos que sea de consenso y no una imposición. Upanik, el COSEP, ¿qué posición tienen sobre este planteamiento de ustedes? Hemos venido trabajando en conjunto con el apoyo de Upanik y COSEP. Algunas de las organizaciones que pertenecen a la alianza son parte de Upanik. Y en ese proceso hemos venido haciendo observaciones y esperamos, y así lo hemos hecho público, en una conferencia que tuvimos ayer de prensa, de la necesidad de que nos sentemos con nuestros diputados para ver aspectos concretos de la ley con el objetivo de que realmente esto sea un esfuerzo nacional donde contribuyamos todos, incluyendo el gobierno, que hasta el momento hay una limitante fuerte de contribución, para que realmente esto tenga un impacto en todo el sector cafetalero. Supongamos que no hay consenso y que el gobierno impone, ya sea con el visto bueno, con la alianza de otros sectores, esta ley, ahora, en los próximos días, ¿qué impacto tendría en el próximo ciclo agrícola? ¿Qué impacto tendría en los cafetaleros? Bueno, en primer lugar, estaría contribuyendo a la quiebra de muchos cafetaleros, ¿verdad? Porque es ponerle un impuesto en situación de pérdida. En segundo lugar, no creo que todos los cafetaleros asumirían esta ley como propia. Creo que generaría un rechazo bastante importante, en lo cual perderíamos todo, ¿verdad? Ahora, nosotros no queremos que pase eso. Nosotros vivimos de la caficultura, nuestros trabajadores viven de la caficultura, muchas familias viven de la caficultura, dinamiza la economía nacional y nosotros no queremos que ese orden económico se distorsione. Esta mañana se produjo una declaración del asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, en la que dijo, pues, de que habían canales para dialogar sobre estas cosas. Están refutando, de alguna manera rechazando el hecho de que ustedes han estado haciendo estos planteamientos, estos reclamos públicos, demandando este debate público. Pero además él dijo que existían estudios sobre la caficultura y literalmente dijo lo siguiente, los costos de la caficultura en este momento son viables. Es decir, con los precios actuales, la caficultura es viable. De manera, dijo Arce, que los caficultores no tienen razón para estar diciendo que no pueden asumir ese impuesto. Bueno, los cafetaleros que nos están escuchando saben cuál es la realidad de la caficultura. La caficultura es una actividad rentable si la vemos con una visión de largo plazo, si no, no estaríamos en esto. Hay momentos de crisis como la que estamos viviendo actualmente y sabemos que si seguimos y logramos salir adelante, van a haber momentos en que vamos a poder recuperarnos y capitalizarnos. Entonces, sin embargo, también quiero enfatizar de que precisamente en las reuniones que hemos tenido han hablado de costos que son totalmente irreales y fue precisamente un acuerdo que hubo en esa comisión de gobierno con los productores y Upanik y COSEP, que se formó una comisión técnica que por un periodo de dos meses fuimos viendo cada uno de los ítems de los costos de producción para llegar a una carta tecnológica de consenso. Y esos 162 dólares por quintal que se refería Álvaro es precisamente algo que se acerca a tecnificado y a semi-tecnificado y el tradicional que tiene costos de transacción más alto anda muy cerca también de eso. Ustedes están esperando que lo llamen a negociar sobre este tema. ¿Dónde es el ámbito de la negociación? ¿Es en la Asamblea Nacional? ¿Es en el MACFOR? ¿Es con Bayardo Arce? ¿Cómo se negocia esto? Consideramos que es en la Asamblea porque ya la ley está en la Asamblea. Y estamos creyendo nosotros que nos van a llamar de la Comisión Económica de la Asamblea para hacer estos planteamientos. Ahora, fíjate que esto de que es viable la caficultura en este momento es una simple suma y resta. Si a mí me cuesta producir un quintal de café 162 dólares y me están pagando por él menos de 100 dólares, es difícil. Claro, con una visión a largo plazo, la caficultura es rentable. Pero poner un impuesto en este momento es grave, es demasiado. Habría que ver cómo obtiene esos números el asesor presidencial Bayardo Arce. Gracias Julio Solórzano, gracias Álvaro Reyes de la Alianza Nacional de Caficultores.